El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, reconoció la visión del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para impulsar una mejor calidad de vida a través del Foro de Consulta Pública para la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hemos observado con preocupación cómo el norte de México ha venido creciendo en sus indicadores, mientras que el sur sureste, del cual forma parte el Estado de Puebla, se está quedando rezagado. Y desgraciadamente cada vez se va ampliando esa brecha. Y esto, por supuesto, es producto de diversos fenómenos. Uno de ellos es la dispersión poblacional. Si observamos la composición de los estados del sur sureste, como Oaxaca, como Guerrero. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.